El día 16 peleamos en Mendizo Roza y en Vitoria. Es una velada muy importante con boxeadores profesionales de muy buen nivel, con Nacho Mendoza y en Fernández. Y va a ser una peleadura, peleamos con Kevin Valdospino, que es un gran boxeador. Y voy muy motivado, preparación para los campeonatos de España, después de ser campeón de Euskadi, y os animo a todos a venir a verla.